Música Nada más lindo que verte mover Atravesando el espacio, dejando, picando una idea en mi sien Deshojarte en mi boca, jalea de rosas Encerrarte en mi cuarto y tragarme la llave después Pero siento que hay algo en el aire que ya no me gusta Estás alimentando el fuego, te vas a quemar Estás alimentando el fuego, te vas a quemar Estás alimentando el fuego, te vas a quemar Te vas a quemar, te vas a quemar Estás jugando con fuego, nena Y te vas a quemar Estás alimentando el fuego, te vas a quemar Estás alimentando el fuego, te vas a quemar Estás alimentando el fuego, te vas a quemar Te vas a quemar, te vas a quemar Estás alimentando el fuego, te vas a quemar Estás alimentando el fuego, te vas a quemar ¡Gracias!